Música Hey que onda gente como están? Espero que estén bastante bien Yo soy Andy Castillo y sean bienvenidos a un nuevo video El día de hoy pues me cayó como sorpresa ver lo que tenemos aquí Creo que nunca habíamos tenido una BMW en el canal Pronto vamos a tener la G310 pero espérenlo Y pues es una sorpresa porque en estos momentos van a ver como pasa esta BMW de estar totalmente stock A tener piezas en fibra de carbono y otras cositas Así que pues acompáñenme a verlo Música 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 Vean amigos pues miren ya pusieron las defensas o sliders de la cabeza del motor de este lado La pusieron super rápido Ya están instalando la del otro lado Tan solo esta cosa está calientísima Y eso que se dio una mini vuelta O sea no Tampoco la corrieron tanto O sea Está pesado Oye compadre no se lo quieres poner a la Rocketman wey Se vería mejor Y se lo van a poner acá no Como cuantos lúmenes tiene esto? 12.000 12.800 12.800 Ala reales Ahí viene marcado en la caja O sea 12.000 en cada uno Y le van a poner los dos Son por los dos Son 6 y 6 Ajá 6 y 6 Ah ok Pero ya con eso ya no tienes más Vean o sea Esto Es otro nivel A ver a ver Ve Ala Solo es un faro Son 6.000 Wow ¿Se verá el número de la moto? No mames Si está cabrón Y va a llevar dos gente Va a llevar dos Va a llevar dos Ve Bueno Pero ya ha Ah Sí Eso Es 2 Pero hai ử Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una Itálica o una Avento, así que pues vayan echándole coco si es que quieren customizar una Nighty o una Art Nighty o una Nighty Razer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno amigos pues ya terminaron, bueno ya es el día siguiente, terminaron ya bastante noche, lo que pues no se pudieron poner varias cosas. Ahora les enseño que cosas no se pudieron poner. Por desgracia no le pudieron poner esta salpicadera de fibra de carbono y tampoco le pudieron poner este protector de faro. Y solo le pusieron una exploradora porque el dueño solo quiso una. Entonces pues vean lo complejo, espero y no quedarles mal en el video. Pero para que vean que es un mundo totalmente de diferencia si quieres modificar una motocicleta pues de un precio ya elevadísimo. Estamos hablando que esta moto está entre los 200, 250 hasta 300, dependiendo la versión que compres. Y estas piezas pues ustedes van a pensar, no, ¿cuánto costará? Esto cuesta alrededor de 16 mil pesos, más o menos. Entonces imagínense y dirán, pues ¿qué tiene diferencia? Es que esta pesa muy poquito, muy poquito. Y la otra si pesaba más o menos como medio kilo. No se pudo poner y aquí no se pueden hacer pues. Al ahí se va, tiene que quedar exactamente. Tienes que comprar todos, todas, todas las piezas a detalle. Y pues si cada tornillito pues si, está carito. Y bueno amigos, pues hemos llegado hasta el final de este video. Muchas gracias por verlo. La verdad pues les digo fue muy random, espero les haya gustado. Y para que veamos las diferencias de modificar una moto pues ya de gama alta. Y a comparación de pues lo que han visto en mis videos, de que modificar una moto pues un poquito económica. Y lo que me parecía gracioso es que mi Vento Rocketman, su diseño está basado muy, muy, mucho. Está diseñado en esta motocicleta, la BMW R90 o 90 Racer. Y pues por eso quise hacer un video comparando un poco, ¿no? Hay piezas que no quedaron, hay piezas que son estratosféricamente caras. Y pues no sé, yo siento que se podría ahorrar en algo tal vez. Y poniendo un poquito, no sé, depende de ahí muchos factores, ¿no? Así que pues muchas gracias amigos. Denle like a este video si les ha gustado. Compártanlo con sus amigos y suscríbanse a este canal si no lo han hecho. Y píquenle a la campanita para que YouTube les notifique cuando yo suba un nuevo video. Y también síganme en mis redes sociales. Aquí les voy a dejar el Instagram que es anisnaycastillo. Donde ahí se van a estar enterando antes que en YouTube. Qué cosas estamos haciendo, qué motos estamos grabando, a dónde estamos rodando o lo que sea. Ahí es donde estuve subiendo unas stories de que esa BMW pues estaba cerca de mí. Y también pasen a la página de Facebook que es anisnaycastillo7. Ahí estamos posteando una que otra vez contenido, videos que ya viste en el canal de YouTube. Pero los puedes volver a ver. Y también aquí está el contacto que es andisnaycastillo.com Donde si quieres una colaboración, que tu moto salga en algún video. Pues está ahí el contacto. Y pues nada amigos, gracias por ver. Yo soy Andy Castillo y nos vemos hasta el próximo video. Chao. 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 Gracias.